Neville Goddard 28 de febrero de 1969 Creed en él Cuando le preguntaron ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Él respondió Creed en el que él ha enviado Eso es todo lo que tienes que hacer La salvación es tuya cuando tú crees en él No hay aristocracia de privilegio y creer que Jesús existe no significa nada La pregunta es ¿Puedes creer en su historia? Él nos dice que fue enviado Y todo el que es enviado es Jesús el que envía Aquellos que son llamados del mundo de la muerte no se prestan voluntarios ni eligen la tarea Son elegidos Llamados Incorporados en el cuerpo del Señor resucitado y enviados como el que envía Y pueden decir Quien me ve a mí Ve al que me envió Después de ser incorporado en su ser El individuo es enviado No para contar que él tiene una familia numerosa Una casa preciosa o un montón de dinero Sino para contar que él ha cumplido las escrituras Cuando Jesús entró en la sinagoga Comenzó a enseñar Y los que le oían se preguntaban ¿Cómo es que él tenía este tipo de conocimiento? Ya que sabían que él solo era el hijo del carpintero Sabían que el nombre de su madre era María Y el de sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas Así como el de sus hermanas Aquí vemos una familia numerosa y un hombre con poco o nulo conocimiento enseñando a los estudiosos de la época Él les dice que ha sido enviado No para construir una casa o decirle a los demás cómo hacerlo Sino para cumplir las escrituras Entonces comenzando con Moisés y la ley y todos los profetas y los salmos Él les interpretaba todas las cosas de las escrituras concernientes a él Sin darse cuenta de que las escrituras eran todas sobre él Un hombre normal de una familia numerosa Yo no puedo divorciarme del ser que me incorporó en su cuerpo Él me envió para decirte que si crees en mis experiencias entonces tú También harás las obras que yo hago Si no crees en ellas no las harás porque no hay otro camino para la salvación A menos que estas experiencias místicas se desplieguen en ti Tú nunca dejarás este mundo de muerte para vivir en el mundo de vida En Adán todos mueren En Jesús todos son vivificados Él me dio vida en él y me envió para contarte mis experiencias Pues la necesidad era grande y decirte que si me crees tú las experimentarás y serás salvado Ya que son tu partida de este mundo de muerte Y tu entrada en el mundo de vida Yo te digo A pesar del hecho de que tengo un padre y una madre Hermanos y una hermana terrenales Yo ya no soy de este mundo Yo soy de arriba Y tú eres de abajo Si me crees tú también nacerás de arriba Entonces ya no serás de abajo sino un ser totalmente diferente Viviendo en un mundo totalmente diferente Ahora en el capítulo 16 de Hechos Leemos la historia de una muchacha esclava que tenía el espíritu de adivinación Y estaba ganando grandes sumas de dinero para sus amos Adivinando Y cuando Pablo vino con sus asociados ella dijo Estos hombres están proclamando el camino de la salvación Y la siguió durante muchos días Esta historia es seguida por el encarcelamiento de Pablo Y un gran terremoto que despertó al carcelero Que temblando de miedo dijo ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y se le dijo que creyera en el Señor Jesús Creer en un hombre, no El Señor Jesús es solamente un patrón de salvación Que ahora está incrustado de Percebes Yo fui llamado Incorporado en el cuerpo del amor Y enviado al mundo para quitar los Percebes Contando el camino de salvación que he experimentado Tú puedes pensar que los pocos cientos o miles de personas A quienes se lo he contado No significan nada contra las 3.000 millones de personas Que hay en el mundo Pero yo sé Que un remanente ha sido preparado Y ellos creen Eso es todo lo que se necesita Habiendo escuchado su creencia Causa que suceda en ellos Y la historia de la salvación se difunde una vez más Hasta que aquellos sin visión se organicen Y hagan de ello un negocio Entonces se volverá a llenar de Percebes una vez más Y se convertirá en una tradición Carente del espíritu En 1929 Yo no me presté voluntario Pero fui llamado Me encontré ante la presencia del amor infinito Que me incorporó en su cuerpo Fui enviado como amor El cuerpo del Señor resucitado De regreso a una vestimenta física que es frágil Para contarles a aquellos que son igualmente frágiles que Dios Es su propia maravillosa imaginación humana Muchos Conociendo mi trasfondo biológico Mi familia numerosa con sus limitaciones Rechazan mis palabras Unos pocos sin embargo las han aceptado Y a ese remanente le sucederá Así que ¿Qué debes hacer para poner en práctica las obras de Dios? Creer En el que Él ha enviado Yo te digo Él me ha enviado a mí Tú puedes creerme o no Ese es tu privilegio Pero yo te digo La experiencia me cambió tanto Que he caminado por fe en esta visión A través del fango de la duda Incluso cuando venía de mi círculo íntimo Uno primero es llamado Incorporado en el cuerpo del amor Y luego enviado Esto continúa eternamente Hasta que todos sean redimidos Pues ninguno será perdido Así como por Adán todos mueren Así también por Cristo Todos son vivificados Este Cristo es un patrón Del propósito eterno de Dios Pues solo hay una manera de escapar de este mundo El patrón comienza por tu nacimiento como espíritu Esto es seguido por el descubrimiento de la paternidad de Dios Luego tu cuerpo espiritual será rasgado de arriba a abajo A medida que tú asciendes a los cielos Y después el símbolo del Espíritu Santo Descenderá sobre ti para sofocarte con amor Completando el patrón Jesucristo no es un hombre Sino un patrón Que yo he venido a renovar Creer que Jesucristo existió No es una creencia en Él Ya que Él es el camino a la salvación Ahora Una vez que el barco vuelve a tener Incrustaciones de percebes Uno es llamado y enviado Para quitarlos contando de nuevo la historia Como algo que le sucedió a Él Cuando yo se lo conté a mi familia Ellos no podían creerme y me cuestionaron diciendo Neville ¿Quieres decir que tú no crees en Jesucristo? Y yo respondí Creo en Él mucho más de lo que vosotros lo hacéis ¿No crees que Él existió? Sí Pero no como hombre Creer en Jesucristo es creer en el patrón de salvación que Él es Si crees en un hombre crees en Neville Y Neville no significa nada Si Neville fue llamado e incorporado en el patrón espiritual de salvación Él es enviado llevando el patrón Que erupciona dentro de Él Este patrón ha erupcionado en mí Y he contado mi historia como fui enviado a hacer Se dice que Jesús comenzó su ministerio cuando tenía unos 30 años de edad Eso no quiere decir 30 años físicos Porque Él no estaba hablando como hombre biológico 30 años después Él fue incorporado en el cuerpo del amor Fue calificado por la erupción para contar lo que le había sucedido Contó sus visiones y señaló su cumplimiento en las escrituras Y algunos creyeron mientras que otros Tan condicionados a creer en un Cristo físico No podían comprender La división del templo de Dios se cuenta en su forma simbólica en el capítulo 14 de Zacarías Como El monte de los olivos se partirá en dos De este a oeste Mientras una mitad se mueve hacia el norte y la otra mitad se mueve hacia el sur Haciendo un valle muy grande Se cuenta como una metáfora pero tú eres su realidad Las escrituras son todas sobre ti y esa división eres tú mismo Tomado de manera secular David vivió hace incontables años pero en el espíritu Él te llamará padre Cuando yo comparto mis visiones y su confirmación en las escrituras Algunos me creen Pero la mayoría piensan que estoy compartiendo una fantasía Aún así camino con fe a través del fango de la duda Mientras cuento mi historia Mi trayectoria es conocida No tengo educación Ni riqueza Ni posición social Sin embargo yo sé que fui elegido para ser llamado E incorporado en el cuerpo del amor Y luego enviado El amor podría haber llamado a un gigante financiero O intelectual O a alguien guapo y maravilloso A juzgar por los estándares humanos Sin embargo él me llamó a mí en el espíritu Yo no fui iniciado en la carne Pero fui tomado en el espíritu porque Dios es espíritu Y los que le adoran lo hacen en espíritu y en verdad Fue una incorporación espiritual en el cuerpo del amor Sin embargo parecía ser sólidamente real Como espíritu Yo regresé a la prenda que había dejado sobre la cama Fue ese cuerpo espiritual el que desplegó su plan de salvación Ahora yo sé Que esta es la única manera en que el hombre puede abandonar este mundo de muerte Y su salida comienza cuando simplemente cree la historia No creas en Neville como hombre Porque él es frágil y está sujeto a todas las debilidades de la carne Más bien cree en lo que yo he experimentado He clarificado las escrituras para ti Y te he mostrado donde fueron predichas mis experiencias He repetido esto una y otra vez con la esperanza De que los que escuchen mis palabras las creerán Porque he atado el Evangelio a su realidad El libro de los hechos Que una vez fue parte del libro de Lucas Fue separado por un propósito La historia de Jesús, el hombre patrón No se encuentra en el libro de los hechos Por el contrario La historia de los apóstoles está recogida ahí Por los apóstoles Son enviados para contar exactamente Cómo sucedió en ellos Yo no conozco sin embargo ninguna parte de las escrituras Donde se cuente la historia de manera tan gráfica Como yo te la he contado a ti En el Antiguo Testamento se hace la pregunta ¿Puede un hombre dar a luz? ¿Por qué entonces veo a todos los hombres Con las manos sobre sus caderas como mujer de parto? ¿Por qué se han puesto pálidos todos los rostros? Jeremías 36 Un niño no se es nacido Un hijo no se es dado Isaías 9.6 ¿Cuándo una mujer forma un niño dentro de sí misma ¿No es ese niño parte de su cuerpo? ¿Y cuando ella está dando a luz ¿No saca fuera de sí misma una parte de su cuerpo? Las mujeres primitivas no iban a un hospital Mientras trabajaban en el campo Estas mujeres se detenían por un momento Y sacaban fuera de sí mismas Lo que habían formado dentro de sí mismas Esto es exactamente lo que yo hice Me saqué de mí mismo Cinco meses más tarde cumplí el Salmo 89 Cuando David se presentó delante de mí Supe que yo era su padre Ya que no hubo incertidumbre en cuanto a esta relación Te estoy contando lo que yo he experimentado Las Escrituras predijeron estas visiones Que deben tener lugar antes de que puedas partir de este mundo ¿Qué debes hacer para provocarlas? Creer en la historia que he sido enviado a contar Ya que si lo haces Y pones tu esperanza por completo En tener estas experiencias Tu salvación está asegurada Finalmente todos creerán El rechazo retrasa el nacimiento sin embargo Ya que viene solo después de la aceptación de la historia contada Por el que ha sido enviado Yo no elegí ser enviado Cuando me quedé dormido esa noche Yo habría sido la última persona que yo hubiera elegido Como digna de ser llamada A la presencia del Señor resucitado Las bienaventuranzas nos dicen Que solo los puros de corazón verán a Dios Y yo ciertamente no me sentía que fuera puro de corazón Mi esposa y yo nos habíamos separado Y mi hijo pequeño iba y venía entre nosotros Con los conflictos que se producen Con todas estas pequeñas cosas tontas Yo nunca Me hubiera juzgado digno de ser puro de corazón Pero Dios no ve lo que el hombre ve Dios ve el corazón Él ve el motivo detrás del acto No la imagen externa ¿Fue el pensamiento dado a luz en el amor o en el odio? ¿Era su motivo infligir dolor o expresar amor? Dios ve el corazón Y cuando Él lo juzga puro Esa persona es llamada En 1929 yo fui llamado Y durante 30 años solo enseñé la ley La promesa estaba ahí en las escrituras Pero yo no lo supe hasta que erupcionaron en mí 30 años más tarde A partir de ese momento Yo no pude hacer otra cosa más que pensar en ello Hablar de ello y compartir mis experiencias de ello Porque eso es lo que fui enviado a hacer Mi genealogía es conocida Mi familia biológica, mi padre, mi madre Mis hermanos y mi hermana Así como mi escasa formación son conocidas Sin embargo, está todo recogido en las escrituras Cuando compartí mis experiencias con mi familia Ellos la rechazaron por completo Mi padre terrenal fue el único que más se acercó a comprender Un día un ministro estaba en la casa Y cuando él no pudo responder a mis preguntas O arrojar alguna luz sobre mis visiones Mi padre dijo Hijo, tú debes ser un apóstol Mi madre lo sintió en sus entrañas Cuando yo estaba viniendo a este mundo Pero ella no tuvo ninguna confirmación Ya que me convertí en bailarín Y ella siempre había creído Que yo sería un ministro en la iglesia anglicana Pero yo te digo Este es el único camino para la salvación No creas en Neville Él no es el camino Yo podría salir contigo cada noche Y disfrutar plenamente mientras nos tomamos unas copas Ningún alimento es desagradable para mí Ya que me gusta todo Me han dicho que no discrimino lo suficiente Debido a que no puedo encontrar nada que condenar No obstante Admito todas mis debilidades de la carne humana Sin embargo A pesar de eso fui llamado y enviado En ese momento yo no conocía el propósito de Dios Pero después de que su mensaje erupcionara dentro de mí Supe que había sido enviado para refrescar el ambiente Y limpiarlo después de siglos de incomprensión del misterio cristiano El cristianismo cumple la promesa del judaísmo Cumpliendo el patrón llamado Jesús Somos reunidos uno a uno en ese único hombre resucitado Para ser ese único ser en Cristo No me importa qué nombre lleves en la tierra Serás enviado como Jesús Interpretarás su papel y compartirás tus experiencias Con todos los que escuchen No elaboras Sino que les dices que a menos que crean No les sucederá a ellos y permanecerán en el mundo de la muerte No es suficiente creer solamente que Cristo existió Eso es como decirle a un amigo Creo que existes Que insulto La cuestión es ¿Confías en Cristo? ¿Crees en Él? Ahora yo, un hombre Te cuento la historia de la salvación como la he experimentado ¿Crees en mi historia? Si lo haces, tú crees en mí Luego olvida todo lo que has oído acerca de mí como hombre Una amiga mía recientemente le contó a una conocida suya la historia de mis experiencias Y luego más tarde le mencionó que yo me había divorciado y vuelto a casar En el momento que la señora escuchó que yo estaba divorciado Cerró su mente Y no pudo aceptar la historia de que yo había sido llamado Incorporado en el cuerpo de Dios Y enviado para contarlo Ella juzgó al hombre externo y no pudo creer en aquel a quien Dios había enviado Ella podría cruzar la calle sin embargo Y creer que si sólo comiera maíz sería salvada Sólo porque la persona que se lo dijera no estuviera divorciada Yo te digo Tú puedes comer maíz de ahora en adelante Pero aún así permanecerás en este mundo de muerte Hasta que creas la historia de la salvación tal y como yo la he experimentado No me importa lo que hayas hecho o estés haciendo Si tú crees mi historia Y pones tu esperanza por completo en la gracia que está viniendo a ti Aquel que ve tu creencia te llamará y erupcionará dentro de ti Dios ve tu corazón Él ve que tú eres capaz de creer la increíble historia de Cristo y cumplirla Pídele al médico que te sacó del vientre de tu madre Que te explique cómo los huesos crecieron allí O cómo se cubrieron de carne Y aunque pueda darte razones de por qué aparecieron Él no puede decirte cómo se hace Como se nos dice en los libros de Eclesiastes y Proverbios ¿Quién sabe cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? Ahora te hablaré de otro nacimiento Que es mayor que el nacimiento físico de mujer Nadie ve este nacimiento sin embargo es real Pues es el nacimiento de Dios Él nace de este cuerpo de muerte y te lleva con él al cuerpo de vida No es necesario entender este nacimiento solo creer en él Por lo tanto ¿Qué debes hacer para poner en práctica las obras de Dios? Creer en el que él ha enviado ¿Y qué debes hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesús Que es el patrón que has escuchado acerca de mí Luego sigue con tus asuntos y vive plenamente Disfruta la vida y todo lo que tiene que ofrecer Una señora que me había escuchado hace muchos años En Detroit y Minneapolis Me llamó recientemente Aunque ella y su esposo no tenían nada Ella creía en lo que yo decía e imaginaba tener mucho dinero Su esposo pasó muchos años en diferentes hospitales psiquiátricos Agotando el poco dinero que tenía Y un día se quitó la vida Su único hermano era un hombre de negocios muy ahorrativo Que vivía frugalmente Él murió Y tres semanas más tarde su esposa murió también Dejándole todo a esta señora Ahora ella tiene el dinero para vivir lujosamente Tal y como había imaginado Esta señora asumió la riqueza sin saber de dónde vendría Y ahora la tiene La ley no te fallará Aquí ni en el mundo de Dios Ya que debes creer en ambas historias Yo te digo Una asunción Aunque sea falsa Si tú persistes en ella Comprobarás que termina haciéndose realidad En el mundo del César Como lo hizo en su caso Te cuento además una historia increíble Que tú despertarás en tu cráneo Y experimentarás un nacimiento espiritual Como el descrito en las escrituras Pues es de ti de quien se habla en ellas Puedes creer ambas historias Si crees en una lo suficiente Como para ponerla a prueba Y compruebas que es cierta Trata de creer en la otra Porque a menos que creas ambas No podrás comprobarlas Si crees en la que tiene que ver Con el mundo del César Puedes tener dinero en abundancia Como esta señora hizo Pero debes creer en la otra Para vivir donde no necesitas dinero Porque allí sabes que la tierra es tuya Y todo en ella Cuando eres incorporado en el cuerpo de Dios Sabes que tú eres Dios Y que todo es tuyo Entonces contarás tu historia Saldrás de este mundo Y regresarás al Padre Que eres tú mismo Pero mientras estás aquí Donde no sabes que el mundo es todo tuyo Aplica la ley de la asunción Asume el sentimiento del deseo cumplido Y deja que la ley de Dios Trabaje para ti Aprende a creer la historia En este nivel a través de la aplicación Y un día Creerás la historia increíble En el nivel superior ¿Qué debemos hacer Para poner en práctica Las obras de Dios? Creer En el que Él ha enviado Aunque nacido de carne y sangre Con cuatro hermanos y hermanas Y carpintero de oficio Después del segundo nacimiento Él ya no era el hombre Que uno conocía Sino un ser completamente diferente Después de contarle Lo que sucedió en Él Él te pide que lo creas Si lo haces Crees en la manera en que eres salvo Si no lo haces Crees y permanecerás En el mundo de la muerte Con sus muchos golpes Cientos de millones de personas Se llaman a sí mismas cristianas Y creen en la existencia de Jesús Pero no creen en Él Porque si lo hicieran Creerían su historia Yo la he contado en mi libro Resurrección La historia es verdadera He venido Para dar testimonio de ella Dios me incorporó en su cuerpo Y se envió a sí mismo conmigo De modo que el que me ve a mí Ve al que me envió Tú nunca verás al que me envió Mirando al hombre externo Solo el hombre interno Tiene la semejanza de Dios Y eso es Quien yo soy Ahora Vamos a entrar en el silencio Traducido por Manu Anderson La voz de la grabación Es de Julia Jiménez Disposón Vamos a entrar en el silencio Y 她